La de puta vida va para Oscar Que aparte es primo de la dueña de este lugar Sin él no estaríamos acá Y seguro que a esta hora nadie se va a eneventar Por eso de este niño caminando de la vida Se va a chocar Puta vida, puta vida Y lo brindas otra vez Nada mejor para olvidarla Y lo brindas otra vez Temo ya pasado campeón Cuando nosоме osa vez salta a la?- la vala- la- 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 la-. Puta vida, puta vida, contigo no estás otra vez Nadie con parol ni gana, yo nunca lo trabe Yo nunca lo trabe